Amor Amor Ha decidido poner fin a nuestra historia Yo no encuentro la manera de aceptarlo Dejarte que te vayas Me está partiendo el alma Te vas, te vas Contra Dios te llevarás todos mis sueños Que después de ti ya nada más me importa No sabes cuánto diera Porque de mí jamás te fueras Voy a llorar por ti cariño mío Voy a extrañarte cada día de mi existir Voy a llorar por ti en ese olvido Porque me dejas amor mío asumir Yo sé, yo sé Siempre di de mí lo que necesitaste Esto debe haberme dado por completo Pero lo hice por amor Ahora sé que fue mi error De mal Ya no puedo detener tus intenciones Que te marchas aún sabiendo que te amo Pero no sabes cuánto diera Porque de mí jamás te fueras Voy a llorar por ti cariño mío Voy a extrañarte cada día de mi existir Voy a llorar por ti en ese olvido Porque me dejas amor mío asumir Voy a llorar por ti cariño mío asumir Voy a llorar por ti en ese olvido Voy a llorar por ti cariño mío asumir Voy a llorar por ti cariño mío asumir